Música Las 8 en punto de la noche Declaro Inaugurados Los Juegos Nacionales Del Magisterio Colombiano Música Mi participación En el deporte de la natación Viene de que yo estaba Estudiando el bachillerato Participando en un juego intercolegiados Y de ahí fuimos a la fase departamental Me enamoré de esta disciplina Seguí entrenando Y digo que hasta el momento no he parado Para nuestros estudiantes Qué mejor ejemplo que ver a sus maestros Entrenando disciplinadamente Compitiendo en estos eventos Yo creo que también ese es un ejemplo Y prácticamente participando en esto Damos también ejemplo Y también estamos educando Comencé en esto por pura casualidad En la universidad lo jugué por amigas Que me llevaban a jugarlo Pero cuando llegué al magisterio Que vi que habían competencias Yo me metí a atletismo porque Consideraba que era muy buena en el atletismo Que corría mucho Clasifiqué varias veces Los zonales Pero no pasaba de Valle de Parque Eso quiere decir que yo nunca iba a llegar A unos nacionales A raíz de eso Como no clasificaba Me presenté en Villar Porque mi madre decía Que yo no iba a pasar nunca en atletismo Porque la cola me pesaba Entonces tocó cambiar de deporte Felicitaciones Parte importante de lo que desarrollamos En la institución educativa En Buesaco Es que tenemos una escuela de formación Con estudiantes de todos los grados Con niños y jóvenes Y hemos llevado a la liga departamental De tenis de mesa A que hagan juegos de exhibición Donde los estudiantes se motivan Hemos podido gestionar con la alcaldía Con la Secretaría de Educación Implementos deportivos Que nos permiten masificar un deporte Que en la región En Nariño Es muy poco visibilizado Y que tenemos la oportunidad De a través de estos juegos A través de la oportunidad Que nos da el ministerio Demostrar a los estudiantes Que es posible ir más allá Que no únicamente podemos quedarnos Con lo que hacemos en nuestra escuela Sino que tenemos la oportunidad De crecer Y a través del ejemplo Que los docentes brindamos En estos espacios Creo que es la mejor motivación Para los estudiantes Agradecida con el ministerio Por la oportunidad de haber realizado Esta fase final De los juegos De igual manera Hacer la invitación A todos los docentes Para que se vinculen Y para que participen En una próxima edición Y por supuesto Invitarlos a que siempre Compartamos Y disfrutamos Estos espacios de bienestar Que son muy importantes Para nosotros como docentes Y disfrutamos 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 Gracias.